Música Ven aquí recorriendo la avenida 16 de julio de Pochabamba para enfrentar un nuevo episodio de Crónicas Chicheros ¿A dónde estamos yendo, Uri? Estamos yendo para Sorata Sorata no, te has equivocado Punata Vamos a agarrar el trufi hacia Punata Primera parada de nuestra salida por el Valle Alto de Pochabamba ¡Vaya Punata! Pueblos latinos construidos entre valles y montañas Este es el pueblo trabajador que todos los días en su dor se baña Aquí quienes habla con mucho orgullo estéreo playa Apoyando al pueblo guerrero que jamás se calla Ni con el fusil ni con la metralla Aquí estamos firmes en la batalla Dos balas del ecuador Todos Valle Alto con Punata, Iglesia, Arani, Villa Rivero, Tarana Ahí Alto de Pochabamba No paramos de comer Y aquí estamos en el mercado Ya ahí, ahí sí Acheca Ocho con vienes Venga, ahora sí Doña Nico conoce de aquí del mercado Doña Nicolása Nicolása de Don Simón Sí, estará hoy. Ya, le voy a dar sorpresa. Sorpresata. Yo sé que hay fiesta en Villarrivero. Estamos viendo allá. Esto nos va a ayudar. Muchas gracias. ¿A quién estamos buscando? Estamos buscando a Simo, perdón, a doña Nico, doña Nicolása, una señora que vivía en No Guarris. Hace años que ha regresado al pueblo de Punata. Estamos en el mercado y vamos a preguntar si lo encontramos. Bueno. Señora, disculpe, por si acaso no tiene una sorpresa. Doña Nico. ¿Qué dices? De tan lejos he venido a saludar. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está la amiga? ¿La Lidia? Está en Barcelona, está. He venido solita. Ahora no le dan dejadón. He llegado ayer a Cochabamba. Sí, ayer. Primera visita a Doña Nicolása. Sí, mira. Al mí no te has olvidado. A ver. ¿De cuánto haces? Sí, creo cinco años. En 2014, ¿no? Sí. Ahora vamos a llamarla. Hemos estado llamando a Don Simón, pero no contesta el teléfono. No sé si ha cambiado el teléfono. Don Guarapito, dice. Lo está buscando justo en el mercado de Punata, lo está buscando usted, Don Simón. Franco. Ah, ya, ya. Don Simón, nos vemos. Ya, hola. No me reconociste, pues. ¿Qué estás trabajando? Camión, no. Taxi. Taxi. Ah, estás de taxista por aquí. Y ese adobito de barro, ¿vos pisás? Hacemos con paja. Sí, con paja, pero con de barrito hay que pisar. Pisa. Ah, sí. Bueno, es eso. Barro, paja y arena, un poco de arena. Así hacemos la mezcla, ¿no? Luego también se rebosa, hemos hecho así rebosando. ¿Pero en dónde hacen eso? Allá en Barcelona, en España. Ah, en España. Pero hemos aprendido de los bolivianos, pues ahí no se hace así. Ah, ya. Nosotros nos gusta el adobe, todo esto nos gusta mucho. Sí, más calvinientes. Esto es un frío, ¿no? Sí, el cemento duro. Sí, el ladrillo también, bien calvientito es ladrillo también. Eso es lo que pasa. A mí también me van a llevar y después todavía no he cumplido 15 años. Tremenda casa que han hecho don Simón y doña Nico acá en el barrio del Rosal de Punata. Fuimos a Punata hace 5 años y don Simón iba a ser una casa. Y ahora regresamos. ¡Gigante! Tremendo patio ahí acá, ¿eh? O sea, al final has hecho siempre así. ¡Gigante! Los... A los cubitos. La parte del suerdo. ¿Ah, sí? ¿Se lo quita de verla? Con cal. Sí, con cal. Cal y... Bueno, dos altanques de encima. Ahora tienen las termicias y los hongas. Ah, ya. Estamos saliendo del Rosal, dirección a Villarribero, donde es la fiesta, y don Simón siempre conoce los caminos más ocultos del Valle Alto, por eso hemos ido por un caminito. A ver, pero aquí, ¿al auto? Ah, ya. Voy a sacar una foto, ¿eh? Chiche de Villarribero. ¡Qué bien! Buena recibida, gracias. Nos acaban de invitar ya al primer casco, recién entrando en Villarribero. Fíjense qué bonito. ¿Qué eres vos, el ángel? ¿Y vos? Oso. ¿Y vos? Diablo. 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 ¿Vos? Diablo. Diablo también. Guau. Vamos a ver. Ah, qué bien. Vamos a ver, ¿eh? Gracias. Qué bien. A ver, buscaremos pues un... Ah, mira. Todos nos invitan. Ya me he tomado. Venga. Es que era por la estatura y el... Uy, muchas gracias. Salud, salud. Buenas noches. Él vive aquí, ¿cómo te dice? ¿Fuera o va a venir él? Él está viniendo, dice unos minutos. Nos han dicho que aquí en la esquinita podría ser. Así que vamos a ir a preguntar. Ya, por favor. A eso hemos venido. Salud pues. ¿Cómo está la fiesta? Sí. Ahí están los osos, ¿no? Hola, Ramiro pues. Nos hemos encontrado. Oye, te presento a don Simón de Punata y doña Nico. Ellos son amigos de Barcelona. Nos hemos encontrado pues, Ramiro. Yo digo, domingo tengo que subir al Valle Alto. ¿Ah, sí? ¡Ah, claro! Salud. Salud. Salud.